buenos días amigos amigos ya llegué a la búsqueda mi gente no nos sirve esa bueno ya llegué a la búsqueda vamos a ver qué recatamos el camión está aquí atrás el camión está con todo limpiando vamos a trabajar sin aire acondicionado traigo las ventanas abajo miren todavía no hace calor acá las ventanas el aire no trabaja bueno se rompió el compresor de allá enfrente ayer se rompió amigos vamos a ver hasta qué horas aguantamos el calor gracias a dios está nublado otra vez y pues eso nos puede ayudar a terminar un poquito más tarde yo voy a yo pienso que hasta las 10 voy a aguantar pero vamos a ver esta sala también vamos a ver la sala mi gente vamos a ver la salita la mire bien pero pienso que no se miraba espectacular de enfrente miren ahí está toda picadera se miraba bien los mosquiteros miren ya están tostaditos miren estos señores tiene tocha cae todo cuanto valdrán estas alitas nomás botó tres piezas también ya está toda picada hay tiene bocinas amigos wow bueno vamos vamos bueno amigos por algo mucha gente me dice chucho algunas personas dicen no descansas algunos comentarios que leo de vez en cuando me dicen oye no descansas no descansamos porque no descansamos amigos por esta situación que me está pasando ahorita que se rompió el compresor 350 dólares más 250 de la apuesta son alrededor de que 600 dólares 55 50 imagínense mi gente si yo voy a descansar mañana mañana no hago vídeo con un poquito que me pagan y todavía por lo poquito que saco aquí y perder 500 de golpe y no sabemos si el viernes se dejó otra vez no yo tengo que pararme todos los días mi gente porque tienes que estar preparado con un dinerito ahí por cualquier falla creo que el lavabo se va a ir mi gente creo que ese lavabo que está ahí se va a ir y el mueblecito no tiene sus puertas le quitaron las puertas al mueblecito amigos no las tiene miren o lo estaban haciendo ellos o si lo hicieron nuevo miren ahí están las marquitas lo estaban haciendo nuevo vean el lavabo creo que el lavabo se puede ir vamos a ver no tiene la llave no este no no van a comprar este amigos o si la llave va al revés o creo que sí a ver si me lo llevo no creo que sí me lo llevo amigos sí sí se va mi gente si se va el lavabo me lo llevo y qué bonito y esto como ya no tiene las puertas no te lo compran no tiene puertas el cajón pero el lavabo ya le ponen unos tubos a la pared y ahí y ahí lo carga bueno va para arribita bueno mi gente dije yo no creo que es me vaya a pasar algo hoy ya no falta que me caiga un pajarito aquí nada falta que me caiga una caquita de pájaro y es todo miren lo que se le acaba de meter ahorita mil miren esto mi gente dije no va a ser una piedra no voy a bajar a quitarla vean esto ay 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 ahora no creo que se le está saliendo el aire no creo y esperemos que sea cortito si lo saco se le puede salir pero ahí traigo algo que yo puedo meterle pero no me voy a arriesgar creo que la voy a traer así sí me lo imaginé me lo imaginé broma amigos cuando te pasa algo al otro día te pasa otra cosa y otra cosa hay veces que agarras la chita de tres días que te pasan problemas creí que era una piedra me di la vuelta aquí me metí en esta casa de mansiones mire aquí hay unas mansiones allá adentro yo dije me voy a dar la vuelta aquí saco la piedra saco la piedra y la quito porque va tac 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 ahora ya no se la voy a poder quitar ahí lo voy a dejar y le vamos a seguir la búsqueda así y ahí la llevamos a componer miren amigos voy a seguir la búsqueda mi gente voy a seguir la búsqueda trataré de no pasar por debajo de los árboles porque ahora más falta que me cague un pájaro así se dice en méxico ya nada más falta cagame pájaro cagame que es lo único que falta para que ya llevamos bueno tres cosas no sé cómo digan en tu país pero acá decimos ya no falta que me cague un pájaro miren amigos vamos a echarnos esto que está aquí es como para limpiar el aire no yo creo así si es para limpiar el aire y aparte veo aquí algo miren vamos a ver si no está quebrada la andadera amigos esperemos que no esté quebrada si está quebrada o nomás la bajaron de allí o si se le quebró ya miren está quebrada amigos ya se va en banda ya ni modo está quebrada vamos amigos me voy a echar una maquinota que está aquí espérenme tantito que acaban de poner creo la máquina hay una maquinto una máquina de gasolina creo miren ah miren nuevecita amigos de veras que está nuevecita en serio oh my gatos es más me la voy a echar no es broma espérenme tantito para que ustedes vean que sí está nueva la acaban de ponerme no pues si yo no estaba engañándonos vean vean esto vean la etiqueta vean la etiqueta y luego nomás está empujada vean ahí va y no más yo voy del CIR la compró en el CIR bueno me atrevo a echarla acá para que no se azote allá aquí la vamos a echar en la tronca es eléctrica amigos la acaban de poner ahorita tienen abierto el garaje están limpiando venga vean déjenme ver esto si también está rojo oh acá está su bolsa ay ¿por qué no me dijeron? yo dije falta la bolsa a ver que miren su bolsa señores ya tengo para cuando tengan mi casa vamos a ver ¿qué hay acá abajo? mire algo allá abajo oye hay que ver si esta caja tienen algo cuidado eh ay 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 si tienen señores amigos miren sin para echar aire oigan no me dicen nada ustedes pompa para echar aire a las pelotas pam y ese se lo tira adentro el cohete está pesado bueno ahorita vemos dónde les enseñan lo voy a poner ahí porque ahí está el muchacho limpiando bueno 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 abren bien los ojos esta esta miren esta ay miren los cuatro hilos perfectos esta me la llevo para el patio para hacer ejercicio yo vole amigos miren yo vole miren miren los cuatro hilos para que se los voy a enseñar uno tan bueno también para acá para lo bueno para el área de la bueno ay cayó hablando de área bueno ¿qué tienes? ay amigos ¿qué es esto? vean esto liso todo liso amigos no me había dado cuenta que están lisas mi gente vean están lisas wow necesito dos llantas traseras hay que ver la otra así es esto amigos aquí adentro de la caja hay algo oh ahí venía la máquina miren ahí venía bueno hay que checarle acá abajito por si sacó otras cosas nuevas no ya es todo vámonos amigos mesa mesa y escobita bueno nada más la mesa porque la escoba ya está rota miren podría sacar esto pero está bien apertado seguro pero vean la mesa que bonita para abrir bolsas amigos no ya tenemos mesa ya tenemos chicho ay 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 hay que abrirla de aquí hay que abrirla de aquí ay 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 bueno máquina nueva mesa muy bien hasta ahorita qué dicen chicho no hombre chicho qué cuánto llevas chicho cuánto llevas bueno aquí más o menos son 20 dólares de la mesa aquí también unos 15 o 10 dólares y la maquinona unos 30 nos falta bastante y vamos a ver esas bolsas acá vengan para acá miren ahí siento que esas bolsas tienen chacharitas vamos a ver porque le veo un muñequito miren 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 ay 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 uy la rompieron amigos le hicieron miren miren la mano que hicieron aquí ojo lo que les voy a enseñar ojo aquí la rajaron miren la rajó este no fue un gato la rajaron y lo miraron y no se lo llevaron ahora vean esto díganme si no porque un gato no te va a romper dos bolsas miren miren cómo rompieron y no se llevan las cosas miren estos lentesazos chiqui una pelota qué más hay adentro yo no sé hay cositas ya decimos amigos yo te les enseño el maceterito de plástico este maceterito está roto pero le podemos cambiar las plantitas en otro macetero miren miren este está roto pero se lo cambio en uno que me voy a encontrar segurito otro maceterito va para arriba dos bolsas para enseñar mi gente y ese se lo vamos a cambiar ya no me quiero fijar en las otras bolsas porque siento como que ya es basura a ver toquemos 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 si hojas hojas wow dos bolsas con cosas digo algo amigos esta casita no está tan mal o donde se suben los gatitos está en muy 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 buenas condiciones se miren enseguida algo le pasó al gatito se fue se fue la dejaron abierta por error la ventana y se peló porque está muy buena está en muy buenas condiciones miren nada más qué bonita está muy bonita amigos y aquí le di una patadita y sentí algo adentro no lo van a creer pero sentí algo adentro vamos a ver qué hay dice no bueno no topen no dice que está roto ah es un vidrio ahí está la foto del vidrio roto que no está bueno ok se le rompió el vidrio amigos o sea compró esto y lo llegó roto ajá miren si es un vidrio que le llegó roto mi gente miren que no está bueno dice pero me gustaría checarlo pero no este es el que ve nada más qué chula bueno va para arriba mi gente amigos me habló una señora aquí aquí me habló una mujerita vamos a ver voy a prender la cámara pero con mucho respeto tengo que no que no se le cuenta porque vaya a decir me estás grabando o algo me dan pena a mí cuando grabo vamos a ver cómo se puede me habló una señora y dice si me llevo algo a ver qué me regala la sala no sirve amigos no, ya no sirve la sala miren miren lo que tiene pero algo me va a dar me dijo hey, ¿quiere? a ver, espérame 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 I got it I got it oh I got it it's a dishwasher dishwasher yeah yeah I'm just forgetting to put it out and then I'm like I better I'll throw this down there bueno amigos me dio una dishwasher para lavar los trastes me dijo que si quiere ir a la sala la sala no amigos ya está toda dañada aunque le ponen un trapo en otras partes amigos en otras partes le ponen trapo una vez leí unos comentarios que me dieron llévate la allá en México le ponen trapo yo sé pero yo no me la puedo llevar se la llevan otras personas y ellos van a decir no, eso hay que echarle hay que gastar dinero en ella ¿se me entienden? no la quieren mi gente amigos vean este mueblecito que me acabo de echar estaba en llamada amigos con el mecánico me van a componer la troca para el aire acondicionado miren me eché este pero el gatito nada más le di una arañadita ahí pequeña miren amigos no mire esto así lo eché nada más sí, aquí arriba andaba el gatito miren se le subía muy pocas veces sí amigos son unos piquetitos leves pero se le puede componer creo y huele bonito sí, aquí le mordió el gato con su boquita bueno ni modo mi gente vamos a ver este vamos a ver este que si no está roto no, sí, también ya se lo pasa y esta aquí esta aquí tiene no hombre esta también parece que es una lavadora de alfombras ya está quebrada aquí tiene unos tape ya está quebrada amigos voy a quitar el cable pero no hay tiempo de la cortando ahorita amigos hay que meterle velocidad el camión está llevando más cosas aquí hay un lavabo mi gente aquí hay un lavabo vamos a ver si no pesa mucho y me lo llevo miren vamos a ver si no pesa mucho veis que bonito está ahí está esta de por arriba ahí se va es como de ¿cómo se llama esto? bajamos fibra de vidrio aquí ando en los ranchos amigos hay mucha basurita tirada pero normalmente aquí en los ranchitos no sacan nada normalmente hasta que todo se echa a perder miren que ahorita es casas acabo de recibir la llamada que ya está listo el muchacho para la troca nos tenemos que ir van a tardar unas 4 o 5 horas yo creo en componerla pero antes hay que llevarnos algo hay que llevarnos algo antes amigos vamos a ver aquí ahorita regresamos por esta silla voy acá atrás porque vi unas puertas y ahorita regresamos así que mi gente vamos a ver que hacemos si nos da tiempo seguir la búsqueda un ratito y terminar el video o si no ya lo subimos mañana pero bueno si ahora estás viendo es porque ya lo vi ya lo subí ¿verdad? bueno amigos vamos por unas puertas que están aquí a la vuelta vamos por acá miren dos puertitas de closet que se pueden convertir en puertas regulares vamos a ver si no están rotas pequeño parchecito en una son pequeños parches ahí se le pone un parchecito y listo un hoyito bueno aquí está otro parchecito aquí de otro hoyito chiquito pero no pasa nada vamos a revisar esta silla porque está quebrada y si se puede componer le cambiamos la pieza de otra silla y ya saben vamos a ver que se le quebró estoy tocando de averiguar que se quebró ok ya mire se dejó de lado la pieza esta ok si tiene compostura amigos le cambiamos la estrella esta y listo si la tiene es que está nuevecita miren la piel está intacta a ver ahí está ahí está ya la enderecé vamos a ver si no fue la madera que se quebró si fue la madera ya no ok fue la pieza esa mire ahí está aquí está la quebradura la desoldada y la silla está nuevecita miren solo que le caiga agua anoche esta me la llevo amigos porque le cambio la pieza de abajo allá tengo otras sillas bueno va para arriba que eso no